El hiperdeportivo de la marca Mercedes-Benz, AMG Project One, es uno de los lanzamientos más interesantes que ha dejado el 2017. Con una mezcla perfecta del mundo de la competición, diseñar un coche que es capaz de desarrollar unas prestaciones dignas de un vehículo de competición, junto con el confort de un coche de producción, es un reto único, al cual los ingenieros de la marca no estaban acostumbrados. La nueva obra de la marca Germana incorpora un motor V6 de 1.6 litros de inyección directa y asistencia eléctrica con un turbo del manoplaza de la categoría Reina. Su posición se encuentra justo en el centro del coche, el cual puede alcanzar un máximo de 11.000 revoluciones por minuto, aunque el fabricante afirma haberlo capado por debajo de una de las 10.000 para aumentar la longevidad del mismo. Desarrolla una aceleración de 0 a 200 km por hora solamente en 6 segundos con una velocidad punta de 350 km por hora. ¡Gracias!